¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy La Mugre, estamos aquí en Ciudad Malvalona y yo, fuera de cámara, he ido a hablar con todo el mundo de la ciudad para coger todos sus secretos, un hombre medio... un... metrónomo, pero ya está, es lo único que había y lo único que queda es irnos a ver el gimnasio porque ahí es donde Blasco dijo que se iba y me parece que es recto por aquí, mira, míralo, míralo, lo encontré Eh, tío... Quiero desafiar al líder de este gimnasio a ver cuánto he mejorado ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Por fa? Espere un poco, Blasco Es cierto que te has vuelto mucho más fuerte desde que tienes a tu Pokémon ¿Pero no crees que te precipitas un poco cuando hablas de desafiar a un líder de gimnasio? No me estoy precipitando Si Ralts y yo unimos fuerzas, podemos con todo Blasco Oh, hola, la mugre No te puedes ni imaginar lo que he mejorado desde la última vez Ralts y yo hemos entrenado muchísimo No quiero que ni tú, la mugre, ni mi tío tengáis ninguna duda respecto a mi progreso La mugre, ¿querrías luchar conmigo? Uh, vale Gracias, la mugre Muy bien, allá vamos A por la victoria, Ralts Oh, no, tienes un Ralts ¿No has evolucionado a tu Ralts, tío? No me digas que es tu único Pokémon, por favor Blasco ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Nivel 17 Blasco Blasco, colega No No te enfrentes al líder de gimnasio, por favor O sea, por tu bien De hecho, me da pena hasta hacer esto A ver, ¿por qué no me voy a quedar dentro con un Pokémon débil contra? Ataques psíquicos Voy a sacar a Bíceps Oh, Dios Adelante, Bíceps Teletra... Oh Dios Blasco Me da esta pena Me da esta pena No lo mates de un golpe Bueno, algo es algo Blasco, por favor ¿Qué? Lo siento Lo siento, Blasco No quería hacerte eso Oh Me duele Oh, mira que triste está Oh, Dios Me siento fatal Game Freak ¿Por qué harías esto? Wow Pues sí que eres fuerte, la mugre Encima cojo su dinero Oh Dios No Quédate el dinero, Blasco Pobre Blasco Me vuelvo a Pueblo Verdegal Gracias, la mugre Es duro ser entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir Ser entrenador es más que eso Blas... Blasco, no debes venirte abajo por esto A ver ¿Qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vámonos a casa Todos les... Todos te están esperando Sí La mugre Yo mejoraré Mejoraré tanto que no me reconocerás Eso espero, Blasco Porque, joder Este combate me ha abierto los ojos A tantas cosas Mis propios límites Los de mi Raltz Ahora habla de sus límites Así que ya sabes, la mugre Cuando me supere Quiero que seas mi... No Qué tonterías, digo Perdona Olvídalo, porfa No Se pone rojo Adiós Adiós ¿Por qué? ¿Por qué? La mugre Acabo de darme cuenta De que tú fuiste Quien ayudó a Blasco A atrapar su Pokémon Te lo agradezco de corazón Gracias a eso Hoy Blasco Ha ganado confianza en sí mismo ¿En serio? ¿No lo has perdido? Porque a mí me ha parecido Que lo ha perdido toda la confianza Que había ganado Acepta esto como prueba de mi agradecimiento ¡Golpe roca! ¡Vamos! ¡Ya podemos atravesar! ¡Eso! 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 Espero que sea un MT Y no un MO Bueno, tengo que irme Adiós Adiós Pues vamos al gimnasio ¿De qué tipo será? Este gimnasio En realidad no ¡Ah! ¡Electrico! Esto va a ser muy bueno Esto va a ser muy bueno Vale Entonces esto Haces... Ah, ya veo Ya veo Ya veo Bueno, evitar este entrenador Ah, no podemos evitarle Tengo una personalidad tan electrificante Que te voy a chamuscar ¡Jua, jua, jua! ¿Alguien conoce a alguien Que se ríe así? ¡Jua, jua, jua! El guitarrista Liam Te desafía El guitarrista Liam Saca Magnemite ¡Magnemite! Adelante, Haggis ¡Haggis! Creo que no vas a hacer mucho Así que vamos a cambiar Vamos a cambiar A bíceps Porque yo sé De una cosa De los Magnemite Y es que son Horriblemente alérgicos A la tierra Sí Voy a bajar un poco El micrófono Así me escucháis mejor Creo Ehm Disparo ¡Zoom! Cuatro veces Porque los Magnemite No levitan A pesar de esa animación Eh, un Electrike Sigue Debería entrenar otra cosa La verdad Pero es que Es tan fácil hacer esto Blup Fuera Just voy a pulverizar Este gimnasio Joder Tigridin ¿Qué quiere aprender? Chirrido ¿Quién quiere aprender Chirrido? Marshall Vale 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 Chirrido Lo prefiero Que a oído Vale Tigridin Aquí Haggis No va a hacer mucho Así que vamos a poner Primero a Marshall Hola ¿Vas a pelearnos Contra este joven Con la camiseta Que yo quiero? ¡Quiero esa camiseta! ¡Adelante Marshall! Enseñale Lo que puedes hacer Con electricidad Porque eres Un amplificador Y No sé si Deberíamos seguir Porque el nivel 17 Destructor Ecoboth Vale Vamos a dos rastreo No vas a fallar Ecoboth ¡Bim! Ah pues no hace mal No hace mal Tres golpes A ver ¿Cuánto hace esto? No está Bien Bien Oh Dos golpes Le tengo que dar Un metrónomo Le tengo que dar El metrónomo ¡Sí! Iba a reventar Con eso Ahora mismo lo hago Ecoboth Con metrónomo Ya ves Sí señor Ah También me dieron Una pepita Se me olvidó Eh No Aquí Metrónomo Dar A Marshall Ya Ah pero ya lleva Un pañuelo Seda Prefiero que tenga Un metrónomo Vale Hacemos esto Tengo una poción Para curar a Marshall Para que siga ganando Experiencia Proteína Refresco Bueno Refresco Que cura 60 Hiperpoción Que cura 200 Superpoción Que cura 50 Vamos a superpoción A Marshall Bien Y seguimos Luchadora ¿Qué hace una luchadora Aquí en un gimnasio eléctrico? Pues Lo suyo sería cambiar Ahora Porque no queremos Recibir ataques De este tipo Cucharitas Te toca Puño de trueno Por eso Por eso Oh dios No 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 El pararrayos Se Ahora ¿Qué vas a hacer? Porque Bola Vol Tío Revientaré Confusión No hace nada Ni me confunde Ni me confunde Porque Uy Que tiro al ordenador Porque soy la hostia Bien 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 Vale Chachi Chachi Piruli Chipi Guay Del Paraguay ¿Y eso qué ha hecho? Vale Y ahora Ah Y ahora Por aquí Chachi Siguiente combate Veo un Voltorb Un Voltorb Muy bien Cucharitas Mientras que no explote Estamos bien Ecoboth Desarrollar Vale Lo puedo matar yo antes Yo creo Que él a mí Tres golpes Los dos estamos usando Ataques que hacen Que hacen más daño La segunda vez Que se usan Mira Uno más Y ya verás El siguiente Va a meter Un ostión Al siguiente Pokémon Ah Mierda Pero Me gustaría Darle un pañuelo Seda Nivel 16 Mucheritas Saca Voltorb Es que va a matar Si recibe otro Ataque fuerte Pero no iba a recibir Otro ataque fuerte Así que Ecoboth Y después Le puedo curar Uh No 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 Mierda 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 Tengo que sacar otro ¿Por qué tengo tanta mala suerte Con los Pokémon De tipo normal? Bueno No es mala suerte No es mala suerte Es Es que soy tonto Soy tonto Y dejo que mis Pokémon Se maten Porque soy un mal entrenador No merezco a mis Pokémon Y me tengo que mover Porque Ay No sé Ay Ya estoy centrado Perdido otro Pokémon Con las ganas Que tenía yo De tener un Explode Ay Pues ahora nos toca Volver al centro Pokémon A dejarlo en el cementerio Y sacar otra cosa Y si esto fuese un Nuzloc Normal y corriente En el que solo podría atrapar El primer Pokémon que encuentro ¿Estaría más perdido esto? O ver Pokémon Eh A ver Otro más al cementerio Y otro más A la lista de muertos Skitty Ay Mira Vamos a buscar a Davos Que quería un Tailor Desde el principio Guay 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 Y Al gimnasio Y vamos a poner primero A Haggis Davos solo tiene nivel 3 Así que no va a hacer nada Estando fuera Pero ahora ganará un huevo de experiencia ¿Tengo que hacerlo otra vez o qué? Vale Blooms Blooms Pues venga, lo hago otra vez Y... ¡Ay, mierda! ¿Lo puedo? Vale Bien ¡Oh, coño! Ya es él Necesito... ¿Alguien necesita curarse? Cucharitas necesito curarse Curar Perpoción Vamos a darle un refresco Alguien me... Tú estás bien, tú estás bien Bueno, están bien Están todos bien Vamos Vamos allá Vale, ¿qué voz tiene...? ¿Qué voz tiene este? No sé ni cómo se llama en español este personaje En inglés se llama Watson Como batio Es como... Grande Le veo un poco como Santa Claus Y tú, ¿qué haces aquí? Sí, sí, le veo así ¿Cómo que has conseguido burlar todas las barreras eléctricas? ¡Guau, guau, guau! Tienes madera Tienes madera Ya he completado la primera etapa de mis planes de remodelación urbanística para Malvalona Ahora estoy dedicando todas mis energías a instalar las trampas eléctricas de mi gimnasio Y disputar combates contra entrenadores joventitos como tú Ahora yo, Érico, líder del gimnasio Malvalona Le voy a dar una buena descarga Porque le veo riéndose A ver, Érico, vamos allá Líder Érico saca Magnemite Magnemite El Pokémon que no aguanta tierra Así que vamos a cambiar a un Pokémon terrenal Adelante Bíceps Pica el ojo Claro que no afecta a Bíceps Claro que no le afecta Disparo, Lodón ¡Oh! A Robustez Bueno, no pasa nada Placaje, placaje Placaje Ahora se va a usar una super poción Y disparo Lodo Robustez se activa otra vez No sabía que Robustez se podía activar otra vez Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah, solo he usado uno Solo tiene una ¿Cuántos Pokémon le queda? Bueno, un Pokémon tiene este tío Ajá que subió el nivel 19 Bien Coquechú 23 Y quiere aprender doble equipo No, gracias Y Davos va a subir un montonazo de niveles 4, 5 Poco energía 6 Magneton Vamos a sacar a Haggis otra vez Y después le volveremos a Y después volveremos a sacar A Bíceps Para así Darle a Haggis un poco más de experiencia Sí Vamos a hacer eso Efectivo Wonder Adelante Bíceps Supersónico Eso no me gusta Eso no me gusta No te confundas No te confundas Bíceps Bien Así me gusta No te pegues No te pegues No te pegues Se ha pegado ¿Qué hace eso? Ah, no hace mucho ¿Por qué no? Es muy eficaz Disparo lodo Es más rápido No te pegues Ya no está confuso Bien Disparo lodo Mátale Sí Este no tiene robustez Bien 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 Davos sube a nivel 7 Y a nivel 8 Y a nivel 9 Y aprende ataque rápido Y Voltorb Pues vamos a hacer exactamente lo mismo Bien Huggis Ahora voy a cambiar A Bíceps Ha usado A eso Y yo voy a usar Disparo lodo Porque es muy eficaz Y voy a atacar primero Contra este Voltorb Y va a caer en dos golpes Desenrollar No va a hacer nada La primera vez Y solo necesito una vez Porque Disparo lodo Lo va a acabar No necesito la garra rápida Y creo que Hemos ganado a Érico ¿Hemos ganado a Érico? Quiero aprender otra vez Amnesia Bácido Bostezo No No vas a aprender otra vez Gracias Experiencia Davos sube a nivel 10 Y hemos ganado a Érico Ya es nuestra tercera medalla Ahí está Ahí mismo ¿Qué es? ¿Un motor? ¿O algo? No sé lo que es No sé lo que es Por eso Toma ¡Volteo cambio! ¡Sí! Eso está muy guay No sé si se lo voy a dar a Pikachu Pero Está muy bien tenerlo Vamos Ahí Está muy bien tener eso Eso es muy útil En competitivo Y todo Y nos hemos pasado de tiempo hoy Muchas gracias Por quedarte a ver esto Recuerda dejar Un comentario Y recuerda dejar Darle al botón ese de Me gusta El que es un Dimbolillo así Dale a ese botón El que se parece así Si te ha gustado el vídeo Y recuerda darle a suscribir Porque yo soy la mugre ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!